Bien, seguimos, es momento de dar a conocer otra de las noticias que igual no se cuentan así como con grandes titulares, pero que sin duda forman parte y marcan hitos del día a día, en este caso también de la inclusión. Fíjense que el segundo tomo de la vida de Pedro Saputo ya es una realidad y se ha presentado en las Cortes de forma inclusiva. Lo firma Plena Inclusión y nosotros le vamos a poner voz y también imagen a esta noticia. Bueno, vamos a saludar por un lado a Elisa Barrera, muy buenas, buenos días. Hola Nuria, buenos días. Bueno, Elisa es técnico de accesibilidad de Plena Inclusión y cuando hablábamos precisamente con el Departamento de Comunicación les decíamos, oye, creemos que esto es noticia y creemos que hay que contarlo y que además tienen que verlo. Porque yo entiendo que, bueno, si ya de per se leer requiere de una comprensión, bueno, pues imagínense lo que tiene que ser también trasladar la lectura de forma accesible. Para ello han contado con personas y usuarios de Plena Inclusión, hoy por ejemplo con nosotros también personas que han hecho realidad esta noticia. Alberto Roche, hola, muy buenas, y Elena Gracia, hola, muy buenas. Hola. Bueno, bienvenidos los dos también, junto con Elisa. Si atreven a ponerle voz, nunca mejor dicho, a esta noticia. La primera vez, ¿no?, que estáis aquí en la radio. Sí, la primera vez. ¿Y qué os parece? Bien. ¿Te gusta? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a la radio, que sea la primera de muchas veces. Elisa, vamos a empezar por ti. Después les contamos a ellos un poco, que nos cuenten cuál ha sido la sensación. Pero vamos a contar esta realidad. Ibai a las cortes, lo presentabais ya, y además es uno de los hitos, yo creo, que para Aragón, ¿no? Sí, es el segundo tomo. Sabéis que la vida de Prusaputo son cuatro libros de las andanzas del pícaro que va por todo Aragón. Y el proyecto, además de tener los libros aptos en lectura fácil, es multidisciplinar. Trabajamos también en ilustración con ilustradoras y ilustradores de todo Aragón con discapacidad. Sí. Y también el audiolibro, que eso sí que es el hito más novedoso, porque al final el libro es en lectura fácil, pues este no es el primero, ni esperemos que sea el último. Pero sí que los audiolibros son un hecho diferencial, porque también están locutados por personas con discapacidad de las entidades de plena inclusión, en las que trabajan en todo el proyecto unas casi 60 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, llevando a cabo todas las tareas propias de la formación del libro, desde la validación de los textos, que es la parte en la que han trabajado Elena y Alberto, hasta las ilustraciones, como ya te he dicho, o incluso los dibujos de las ilustraciones de los libros. Elisa, me hablabas de la validación de los textos. En este caso, a mí me gustaría ponerle palabras. Quiero decir, que las personas que no sepan de qué va el proyecto puedan conocer cómo es ese proceso. Desde que una persona dice, bueno, esto hay que transcribirlo hasta que ellos lo validen. Genial. Bueno, pues este proyecto surge de la iniciativa de muchas entidades diferentes, y sobre todo del interés personal de mi compañero Santiago, que es el adaptador. Lo que hizo fue coger la obra de Pedro Saputo, va cogiendo cada uno de los libros, y los adapta a lectura fácil. Es decir, no hacemos un resumen ni una historia para niños, sino que hacemos que el vocabulario y las expresiones que tiene sean más sencillas de entender, incluyendo unos apoyos paratextuales, como pueden ser definiciones de palabras complicadas o actualizaciones de expresiones antiguas. Al final este libro es un libro del siglo XIX y tiene alguna palabrería que ya no utilizamos. Entonces, algunas de esas son importantes para el texto y se quedan como están, y entonces lo que hacemos es definirlas en un ladito o actualizarlas, y otras se adaptan directamente al español contemporáneo. Luego lo que hacemos es pasar por las comisiones de validación, por personas con discapacidad intelectual, que son las que leen el texto que nosotros hemos adaptado y validan, o sea, validan. Ahí es la parte de validación. Nos dicen si se entiende o no se entiende, si hacen cambios o se modifica lo que sea necesario. Y ya la última parte es la maquetación, que también tiene apoyos paratextuales, que es lo que hace también que el libro, cuando tú lo coges, sea fácil de ver dónde empieza un capítulo, dónde acaba el siguiente, qué apoyos tiene, quién habla cada vez, que tiene un poquito también que ver con el diseño general de todo el texto. Vamos a hablar con Alberto, después con Elena. A mí me gustaría que me contases, Alberto, de todo lo que has tenido que hacer, qué es lo que más te ha gustado, con qué te has quedado de lo que te ha tocado transcribir, ¿no? ¿Hay algún mensaje, algún texto, alguna anécdota que quieras compartir, que te guste? Pues sí, el libro de Pedro Saputo está bastante bien y tal. La verdad es que hay que decir que, fijaros, que hay libros y libros. Oye, y el de Pedro Saputo, la verdad es que era muy pícaro, ¿eh? Sí, era muy pícaro, sí. Es que no paraba. Elena, a mí me gustaría también, ¿no?, preguntarte en este caso, ¿qué es lo que más te ha gustado de Pedro Saputo? Pues la historia. La historia en sí, ¿no? ¿Muy pícaro? Sí. Y yo creo que una novela o un texto que tampoco se, si lo pensamos un poco, Lisa, tampoco se va tanto de la picardía que seguimos teniendo en Aragón en este caso. Sí, lo comentábamos un poco en la presentación el otro día, ¿no?, que las situaciones de, o sea, al final Pedro Saputo es el último pícaro, porque la novela pícaro es que luego ya como que decae bastante, pero que las cosas de las que habla y las aventuras que va teniendo, pues quiere vivir y trabajar poco y vivir bien, y pues nosotros, yo también, ¿no?, que queremos trabajar poco, vivir bien, ser muy felices. Se le ve que se va encontrando con diferentes gentes y siempre tiene, pues, gente buena, gente mala, gente que le intenta ayudar, gente que le intenta un poco fastidiar y vemos un poco cómo se va apañando para que... Decías, Lisa, que son cuatro tomos, vamos por el segundo. Elena, ¿a seguir trabajando para hacer otro tomo más, para el tercero y el cuarto? Sí. ¿No? Imagino que sí, ¿no? Sí. Que queriendo. ¿Y tú, Alberto? Sí, también. También, ¿no? Al final es trabajar, pero por un plan o por una intención, yo creo que muy bonita, ¿no? ¿Cómo fue esa presentación, Elisa? Pues, bueno... Ellos estuvieron de público, ¿no? Estuvieron ahí también... Sí, estuvimos de público, sí. ...viéndolo y entiendo que, bueno, cuéntanos un poco, ¿no?, cómo fue. Sí, el proyecto es... Están implicadas muchas entidades diferentes, porque trabajamos con varios departamentos de Ciencias del Gobierno de Aragón y el Departamento de Política Lingüística, porque es la primera obra en lectura fácil traducida a una lengua protegida, que es el aragonés. Entonces, nos dieron la oportunidad de presentarlo en las Cortes de Aragón por la implicación que luego en Aragón tenía el proyecto. Y, bueno, estuvo interesante, ¿no, chicos? Porque vino... O sea, además de los discursos oficiales, tuvimos la oportunidad de que hablase Francisco David, que es el ilustrador del segundo libro, ¿verdad?, que es de Valencia y vino con una de nuestras compañeras de Valencia a explicar cómo había sido el proceso de ilustrar una obra así para una persona con discapacidad intelectual. Y la verdad que estuvo, ¿no? ¿Os gustó? Sí, nos gustó bastante, sí. Vino mucha gente. Vino mucha gente, sí. Que luego estaba ahí la tele y todo. Lo que pasa es que no nos pudimos asomar mucho, pero... Muy famosos, ¿eh?, con esto de las obras de Pedro Saputo, porque cuando no es la tele, pues aquí en la radio y cuando no también más tele, que así da gusto. Perfecto. Bueno, yo entiendo que es porque, sin duda, también los medios y los periodistas, ¿no?, queremos contar que todo el mundo accede al final a la lectura y también a textos, ¿no?, del siglo XIX. Yo creo... Fíjate que tengo la sensación, Elisa, que de este tomo después van a aparecer más. ¿Quién sabe, no? Igual hablamos de una próxima obra, pues, mucho más importante. No sé. Estaría muy bien, ¿no? Sí, nosotros tenemos varios proyectos ahí preparados. De hecho, este verano estuvimos validando la tercera parte del Pedro Saputo, solamente el texto, pero ya lo tenemos preparado para avanzar. Cuánto trabajo, ¿eh? Cuando tienen que validar el texto, quiero decir, al final ellos también no entiendo que se sentarán. ¿Cómo lo hacéis para validar ese texto? Sí, nos sentamos y miramos las palabras, las que son difíciles, ponemos los significados y eso. Claro, entiendo que si hay alguna palabra que no toca, vosotros lo diréis, ¿no? Sí. Eso no se entiende, ¿no? Las palabras que no se entiende las ponemos más fáciles y eso. ¿Tú también, Elena? Sí, ¿no? También toca hacer eso. ¿Alguna palabra que no hayáis entendido que os acordéis o que queráis compartir con nosotros en estos momentos? No sé, pregunto, ¿eh? ¿Tenéis alguna? ¿Recordéis? Ah, no me acuerdo de ninguna. Normal, son los nervios del directo, es lo que tiene. Bueno, a mí solo me queda, ¿no? Daros las gracias por estar con nosotros. Yo entiendo que también, Elisa, desde plena inclusión, bueno, pues cada pasito que vais dando hay que contarlo, ¿no? Porque esto es importante. Sí, además estamos bastante contentas de la buenísima acogida que tiene el proyecto dentro de los medios. Mario hace un trabajo estupendo promocionándonos por todas las partes de las que vamos. Pero sí, al final es relevante porque el derecho a la accesibilidad no es la llave que abre el acceso a otros derechos para este colectivo. Entonces, la cultura, entre otras cosas, no solamente podemos estar todo el día adaptando leyes, sino que además tenemos que divertirnos de vez en cuando y estos libros son lo que hace esa parte. Alberto, Elena, gracias por estar con nosotros hoy y por venir hasta la radio. Que vengáis más veces. Y a ti, Elisa, bueno, igual, que sean más veces. Yo quiero cerrar esta entrevista y lo voy a hacer además dejando unos datos que llegaban precisamente con esa presentación. Fíjense, 58 personas a lo largo de todo este año con discapacidad intelectual, 16 de ellas atendidas en plena inclusión, han trabajado junto a compañeros de más entidades de todo Aragón para, bueno, pues al final transcribir, ¿no?, esta obra original de Braulio Foz que, como les decimos, tiene cuatro volúmenes. Se ha lanzado ese segundo tomo, se ha presentado ya también y, bueno, pues solo toca acompañarles en todo esto, hacer altavoz de este libro inclusivo y que vayan saliendo más tomos porque yo creo que es accesible para todos y para todas.